Muy buenas a todos, soy Heldor. Y estamos en Pikmin 2, los soldaditos peleones para la GameCube. Y vamos a ver. Esto lo tenemos casi limpio, lo que nos queda es muy fácil. Así está, casi limpio. Aquí no tenemos nada, prácticamente, y aquí me da mucho miedo, porque me habéis dicho que eso es el horror. El castillo sumergido es el horror. Entonces, no sé si entrar, tío. En serio, yo quería un capítulo más tranquilo, eh, hoy. Hoy es noche vieja, por cierto. Así que espero que lo paséis súper guay. ¿Entramos solo para verlo? No voy a conseguir cosas, eh. De hecho, mi idea era venir aquí a ver si conseguíamos algo más de la superficie. O localizar dónde están las cuevas, vale. Es que todo lo que queda ahora es horrible, tío. O sea, me habéis dicho que lo voy a pasar mal. O sea, pero mal. Entonces, me habéis metido tanto miedo, tío, que yo no sé qué hacer. Vale, a ver. Cosas. Dame... Pues no lo sé, dame 15. Tengo que limpiar la zona para ir por allí. Para que sonar música horrible. No me gusta, eh. Porque la música que suena es como que... Bueno. Pues eso, como que hay enemigos o algo. Vale. Aquí conmigo. Aquí conmigo, he dicho. Vale. ¿Qué? ¿Vienes o no? ¿Te mola esto? ¿Te mola esto? ¿Te mola esto? Toma, toma, toma. Vale. Todos aquí. No, tpp. A ver. A ver, a ver. Joder, de verdad, eh. Es que no le doy a ninguno, tío. Vale, vale, vale. Ya se me ha comido picnic, por supuesto. Dos, de hecho. Pero cae de encima. Vale. Lo paso fatal. Vale. Y por ahí tengo que ir con agua, sí o sí. Yo de verdad. A ver. Venga, lentos. Llevaos todo esto. Bien. Lo estáis llevando todo, eh. Vale. Me quedan seis. Pues un, dos, tres. Vale. Y pues tres para esto, supongo. Vale. Ahora necesito de agua para poder pasar por aquí. ¿What? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Por qué hay un Federico aquí? Pero, chico. Hostia, me han matado a los pymins que han ido por ahí, ok. ¿Pero qué haces tú aquí? Jago la leche, ven aquí. Con equipo pequeño suele funcionar bien. Porque está Federico aquí. No, no, no. Aquí, aquí. A ver. No, bueno. Tengo que estar en medio, eh. Vale. Joder. ¿Cómo lo haría acertar, eh? Estaría bastante guay. Tío, ¿qué hace este pavo aquí? De verdad. Vale. Ahí sí que te los he enganchado. Y me los quitas. Bueno. Encima la música está a torre allá. Y bien. Venga, venga, venga. Vale. Con unos poquitos te voy a matar. Eso lo tengo claro. Hostia, entonces me han matado a los que se han ido para allá. ¿O han conseguido escapar? No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pepe, ven aquí. Ay, por favor. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo solo quería mirar el castillo. Este nivel lo estoy odiando, eh. Este nivel no me gusta. Hostia. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tiene que haber un Federico aquí, tío? Si no estamos en ninguna zona de boss ni nada parecido. Ay, mi madre. A ver, no, 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 no. Cuido. Vale. Vale, vale, vale. No pasa nada. Ahí. ¿Y bien? ¿Ya está o no? Sí. ¿Por qué sale un tío de estos aquí? No me... Hostia. Espérate. A ver, los rojos son los que siempre uso para que mueran. Entonces, yo creo que voy a pillarlo con rojos, eh. No sé, dame muchos. Me ha suelto muchas piezas, tío. Vale. Hostia. Y estos bichos de aquí... Por favor. Dejadme en paz. Yo solo quiero vivir. Yo solo quería ser feliz. Estos bichos van por todo el mapa, por lo que veo. Pensaba que solo iban por aquella zona, pero no. Ah, no, no, mira. Y se van para allá, eh. Se van para el agua. Pues no entiendo muy bien... No lo entiendo. Pensaba que estaba por la otra zona. O sea, ¿va un poco por donde quiere o qué? A ver de que sí. Madre de Dios. ¿Por qué lo tengo que pasar tan mal? Venga. Tú pilla, piglins. Vale, quiero meter algunos. Porque si no, no van a salir. No sé cuántas piezas de esas hay, pero... Bueno, estás por ahí. No sé dónde. Das toda la vuelta. Vas a estar todo el rato dando vueltas. Eso puede ser un problema. Joder, que sí va a ser un problema. No, no, no. A ver. Yo tengo algunos con hoja y demás. Todos para adentro. ¿Qué está? ¿Dando vueltas a mi base ahora? Tío, pero ¿qué pasa con este mapa? Me habéis dicho que... Este bicho sale a partir del día 31. Oye, que está muy cerca, tío. Las piezas las dejas, ¿no? No te las comen, nada de eso. Pero este bicho es horrible. ¿Por qué tiene que salir? Es que no me gusta que salga. Vale. No sé, 60. No hay tantas piezas, ¿eh? Pero... Ahora no sé por dónde va a ir. Igual me voy a por las piezas y el bicho este se los come, ¿sabes? ¿Qué pasa en este mapa? ¿Se hagan enganchado a yo qué? No, da la vuelta. Y viene para acá, tío. Ah, no, no, no se va a ser. Vale, ahora es el momento. Vámonos. Mira, mira, mira qué de piezas. Para explicar, van a ser dos por cada una, pero... Vamos. Bien, 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 bien. Llevaoslo todo. Vale, hombre, a ver. El Federico este... Yo creo que un poco sí que vale la pena, ¿eh? Por la cantidad de cosas de estas que te dan. Pero aún así es que es muy peligroso, tío. No me gusta este bicho, nada. Ni este ni el Federico. Porque ha salido Federico, tío. Uy, qué miedo. Ahí, ahí. Eh, ¿por qué no me salen pines, tío? No están saliendo pines, por algún motivo. ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora. ¡Uf! Así que han salido unos cuantos, sí. Y tengo que pasar por ahí. ¿En serio, tío? ¿Y puedes entrar? ¿En serio puedes entrar hasta aquí? ¿Puedes comerme nada más entrar al juego? Pero bueno. ¿Qué está roto esto? No me gusta este bicho, ¿eh? Y yo quiero ir... a la cueva aquella y no voy a poder ir. Por lo que veo. Vale, hombre. Lo hemos desviado un poco. Eso sí. Pero vamos. Yo pensaba que aquí no podría entrar. Que habría un muro invisible o algo, ¿sabes? En plan, no, no, no te preocupes. Vamos a ir con 10. O sea, solo quiero cotillear la cueva. Ni siquiera quiero entrar, realmente. No voy a hacer la cueva hoy. O sea, yo quería un día tranqui. Y esto no está siendo tranqui, ¿eh? Yo quería un día tranqui. Que hoy es, como digo, noche vieja. Hoy es día, pues, para celebrar. Para pasarlo bien. Y a mí me está pasando lo contrario. Vale. Puedo ignorar, te imagino. Porque tú imagino que saltarás ahora como un majadero. ¿Verdad? Es la idea. Bueno, también está la hoja ahí. Madre. Es que esto está lleno de bichos. Es que es increíble. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Y quiero entrar a cotillear porque me habéis dicho que esto es horrible. Y quiero verlo. Sin más. Solo quiero verlo. Nada más. ¿Por qué es tan horrible esto? Oye, y aquí el fuego, ¿cómo se supone que tengo que hacerlo? Pues voy con agua, ¿eh? Eso que suena, no me gusta. Suena una música que no me gusta. Vale, contigo puedo pelear. Siempre puedo dejar esto aquí y yo me voy, ¿sabes? Puedo salir aquí directamente. Hay dos tesoros aquí. A ver, esto de momento difícil no aparece. Se me van a morir muchos ping-ing, eso es cierto, pero no parece muy complicado. En el sentido de que ahí ese bicho, por ejemplo, nos va a matar varios ping-ing. Eh, no tengo de fuego. No sé muy bien cómo se supone que tengo que hacer eso. Bueno. Ya está el tonto este. Claro, y tú me vas a empezar a lanzar bombas. Oye, no me gusta la música. Parece un señor susurrando. Vale, allí hay un tesoro. Ah, mira, ahí tengo mis mini ping-ings estos. Los bulbo ping-ings. Raros. Eso mola. Y por ahí hay agua. Eso que se ve tan raro es agua, en principio. Madre mía. Pero la música no me gusta nada, ¿eh? O sea, suena horrible. Vale, si ese bicho se queda ahí, yo encantado. Vale, un tesorito ahí. Hay que decir que los tesoros cambian de ubicación, pero es para ver un poco. O sea, que tienes que matar a estos bichitos de ahí. Lo bueno es que te llevas unos ping-ing. El problema es que solo bajas con azules. ¿Cómo lo haces, tío? No sé por qué voy con este señor. Yo quiero ir con Olimar. Madre. ¿Podéis con esto? ¿Qué? ¿Sois más lentos? Es que solo tengo 10, tío. Pero en la primera zona, el bicho ese de fuego, ¿qué hago? En el primer nivel. Porque era un bulbo de estos feos, pero de fuego. Y yo no puedo... No tengo ping-ings rojos. Aquí bajas solo con azules. ¿Cómo lo hago, tío? Buah, esta cueva va a ser... Va a ser jodida, sí. Ya veo. Hombre, aquí en el segundo nivel, al menos ahora, me han salido estos bulbos. Los ping-ing bulbos, estos raros. Desde dentro de lo que cabe... Venido aquí. Y la música no me gusta nada. Quedaos ahí, que quiero investigar yo por mi cuenta. Vale, araña de fuego. Perfecto. Joder, vaya mapa más raro, también te lo digo. Bueno, lo tengo que descubrir. Uy, que estaba por el otro lado. ¿En serio la salida? Está al otro lado, en serio, tío. Bueno. Amigo, aquí hay otro tesoro. Va a ser horrible. Hacer esto va a ser horrible. O hay otra araña también escondida ahí. Bueno. Va a ser muy horrible, pero... Es lo que toca, supongo. Vale. Id rompiendo eso, por favor. Entonces, aquí tienes que pasar sí o sí. Y no sé dónde está la salida. La salida estará donde los bichos esos. Tiene toda la pinta. Es la roca esa. Vale. Hombre. No sé. El bicho de fuego del principio es lo que más... Lo que más miedo me da. Porque no sé muy bien cómo tengo que tumbarlo, ¿sabéis? Porque solo tengo azules. Entonces, hombre, puedo hacerlo de piedra. Eso es cierto. Pero aún así, tío. Los bulbos estos me habéis dicho que son la leche. Es que igual este bicho me mata algunos azules, eh. También te lo digo. O sería raro que me mataran algunos. Me da un poco de miedo. Venga, que quiero que abráis ahí. Y quiero enfrentarme al bicho ese y luego matar a los dos aquellos. Y para recoger el tesoro tendría que acabar con este bicho, tal. Pero bueno. La idea no es pillar tesoros, eh. Solo estoy cotilleando. Yo hoy no quiero... No quiero follo. No quiero lío. No quiero. No me ha visto, ¿no? No. ¡Venga! El pigmin bulbo parece bastante majete. El problema es que se quiere comer a mis pigmin, pero parece bastante majete. Y bien. Vale. ¡No! Toma, 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 toma. Pero pégale, capitán. Vale. O tenía un tesoro también. Vale, me voy con un pequeño ejército. Pequeño, literalmente. Se me ha matado bastantes azules. Y creo que es aquí. Como digo. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy cayendo? Vale, vale. Toma, toma, puñetazos. Vale. Entonces, la salida es esta, ¿no? Podría llevarme tesoros, pero como digo, no. ¿Por qué vosotros no pegáis? Pegad. Claro. No me está gustando esto, ¿eh? Me está poniendo muy tenso esta zona. No me gusta. No me gusta nada. Hombre, sí que es cierto que podría llevarme estos dos tesoritos, ya que los tengo, ¿no? Tampoco sé si tengo suficientes pigmins. También te lo digo. 17. No creo que tenga. Vamos a ver. Yo creo que no. Exacto. Son 20, tío. Vale, no. Es que no vale la pena ahora. ¿Qué pasa? Uy. ¿Y esto? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es eso? Lo veo con mis receptores ópticos, pero mis sensores no lo detectan. ¿Es posible que su forma física esté anclada en otra dimensión? Atacarlo es inútil. ¿Cómo? Si pudiéramos obligarlo a adoptar una forma física, pero en su estado actual... Peligro, peligro, peligro. ¡Ay, Dios! ¿Qué me estás contando? ¿Y dónde está? Ah, viene por allá. Oye, loco. Es una aplanadora de estas para... Hostia, es rápido, ¿eh? Bueno, pues vámonos de aquí. Quiero decir... Adiós. No quiero saber nada de ti. Madre. Esto va a ser bastante horrible. O sea, que tengo que pillar todo esto rápido. Venga, y aquí eléctricos también. Vamos, matarlo rápido. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Oye, que son tus crías. Bueno, no son tus crías, pero son de tu especie. No te los comas, tío. Está feo. Vale. Oye, y con los eléctricos... Ah, los bulbos, ¿no? Imagino. ¿Por qué si no? No me está gustando esto. ¿Dónde está la salida, tío? Ostras, está tomando por saco. Venga, ven. Venid. Vale. Tengo que jugar mucho con los... Con los bulbos estos, por lo que veo. Sí, va a tocar jugar con ellos. Oh, la salida está ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Aquí siempre tengo que abrir yo la salida, o qué? Eh, quieto. Vale. Pegad de todos. Vale. Y ahora... Bulbos. Venga, pegadle. Oye, ya, que el bicho no puedes matarlo ni nada. Pues un poco feo, ¿no? No me gusta. Vamos. Como digo, yo estoy cotilleando y ya. O sea, no estoy haciendo nada. Solo quiero cotillear. Quiero decir, acabamos de empezar y ya me he enfrentado a... A un Federico. Pues no me gusta mucho la idea, la verdad. Vale, para abajo. Yo quiero mirar. Pero esto va a ser muy difícil, tío. Solo con azules... No sé yo qué decirte, ¿eh? Hostia, más. Hombre, lo bueno es que te traen bastante, sé. Lo malo, pues que tienes que matarlos, tío. Pues sí que imagínate la fiesta. Vale, vámonos, porque no quiero enfrentarme, si puede ser. En salida. Ahí está. ¡Hostia! Rápido, venid, venid, venid. Bueno. Venga, tío. Venga, tío. O sea, ya vale, ¿no? ¡No! ¡Bueno! Me los ha matado dos. Me he quedado así. Los pinings se han extinguido. Hombre, eso suena horrible. Madre, ¿cómo voy a sufrir en esta cueva, tío? Va a ser increíble. Va a ser espectacular. ¿Qué más está? Va a ser increíble lo que voy a sufrir aquí. No me gusta esto. ¿Qué nos van a reventar? ¿Cómo hago yo esa cueva, tío? Vale. Bueno, pues tendré que ir con la mentalidad de que se me van a morir. Porque es que si no, ¿qué hago? Eh, se me van a morir azules. Vale, venidos. Vamos a matar a aquel bicho que da muchos... ...pigmenes. Siempre y cuando no esté el tonto aquel. Cuando vueltas. Simplemente lo digo. Vale, vamos, vamos, vamos. Oye, no me gusta esto. ¿Yo qué quiero? ¿Qué queréis que os diga? No me está gustando. Madre mía, es que no acierto una, compañero. Bueno, incentiva no se lo lanzas en la cara ya. A ver. Y eso que el objetivo está quieto, ¿eh? Imagínate. Madre mía, y vuelvo a fallar. Espectacular. Vale. Me ha pegado a mí también. Pues me pongo en medio porque no soy muy listo. Ahora. Bien. ¿No sale el otro feo? Mientras no esté el otro feo, yo encantado. Llevamos todo esto, sí, porque... Porque tiene tela. Lo que vamos a sufrir aquí no va a ser ni medio normal. Oye, ese sitio no me gusta. Y el bicho apisonadora es el que ha salido en el segundo nivel. Tampoco. Sí, se me han muerto todos por explosión, ¿eh? No esperaba menos de mí mismo. Va a ser un poco horrible, pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Ahora mismo. Desde luego, hoy no lo vamos a hacer. Yo quería un capítulo tranquilo, y ya... Lo que he hecho ha sido perder piddins. Así que yo ya estoy triste hoy. Pero bueno, aparte de eso. Aparte de la... Esto es de broma, obviamente. Pero espero que paséis una noche vieja súper chachi. Que no se os mueran piddins. Por el camino se puede ser. Es que esta cosa da muchos piddins, tío. La otra vez dio un montón. Mira, mira, mira. Da una barbaridad. Es que vale la pena, yo creo. Vale. Ahí entre vosotros. ¡Hala! Porque vais a morir bastante, me temo, en la siguiente cueva. Bien. Pues yo creo que lo vamos a... Vamos a hacer de noche ya, y lo dejaremos por ahí. ¡Uf! ¿Cómo lo hago, tío? Tía, es que va a estar muy complicado, tío. Es que no... Es que se me van a morir todos. ¿Qué lo estoy diciendo venir? ¿Y me sale un Federico aquí de la nada? Yo no entiendo. No entiendo este mapa, no lo entiendo. Cero, no, ya. Ya sé que cero, quiero decir. Me he dado cuenta. Vale, bastante rojos. Hemos ganado azules. A pesar de que se nos han muerto. Pero hemos ganado. ¿Este que es el mensaje de la Yaya? Sí. Sí, no se preocupe, señora. Iremos a por Luis. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Capítulo cortito, capítulo de investigación, más que otra cosa. Hemos matado un boss, así. Un Federico, por la cara. Pero bueno, espero que os haya gustado. Me voy a dejar un super likecito si queréis más. Pasadlo muy bien esta noche. Y nada, esto ha sido todo y hasta otra. Chao. ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog, ¿puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!